Hola, hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a una lectura más para este mes de abril. Vamos a preguntar en esta ocasión hombres y mujeres, por supuesto, para hombres y para mujeres. Vamos a preguntar cómo van a suceder las cosas con respecto al amor este mes de abril, ¿vale? Como ves, vamos a probar estas cartas, nuevas cartas, a ver cómo nos funciona. Y adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, Géminis. Bueno, aquí dicen las cartas que realmente eres una persona que realmente vive el momento, que le gusta mucho vivir, disfrutar, sobre todo las relaciones aquí, las nuevas personas que pueden llegar a tu vida e iniciar nuevas relaciones con estas personas, es algo que te atrae muchísimo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que todas esas vivencias que tú has tenido en el pasado, todas estas relaciones que tú has tenido, obviamente, si tú abres tu mente, si tú abres tus ideas y tus pensamientos, vas a descubrir que cada persona te enseñó algo, que con cada persona de estas con las que tú viviste, conviviste o viviste, te dejó un aprendizaje, te hizo cometer también errores, o cometió errores. Entonces, si uno es lo suficientemente inteligente, uno ve con claridad, ¿no? Aquí las cartas sugieren que veas con mucha claridad los sucesos que viviste con cada una de estas relaciones, con cada una de estas parejas. Lo que viviste, los errores, que los veas, ¿cuándo fue tu error? ¿Cuándo fue error de alguien más? Y que seas capaz de decir, ok, aquí yo me equivoqué, y voy a ver la forma de ya no cometer estos errores con personas que yo conozca. A veces nosotros los seres humanos somos tan tercos o tan egoístas, no sé cómo decirlo, que en muchas ocasiones termino una relación y ya dices, ay, no sé, es que la persona tuvo la culpa, o sí, yo tuve la culpa, pero pues bueno, ya hay que olvidarlo ya. Y continuamos con nuestra vida, o sea, no nos detenemos a, o no te detienes más bien, a este, analizar esos errores y a tratar de mejorarlos. O sea, no sé, no sé si parece a veces no importante, o como si estas cosas de, de los sentimientos y del amor no fuera importante, como para detenerte, a ver tus errores y a tratar de mejorarlos, porque, es decir, en el trabajo o en los estudios, si hacemos esto, ¿no? Decimos, ok, si es cierto, me equivoqué, hice, hacía las cosas de esta manera y me estaba mal, ahora las voy a mejorar para ser un mejor profesional, ¿no? O un mejor trabajador, hacer las cosas mejor. Eso nos hace felices, ¿no? En cuanto al trabajo, cuando decimos, bueno, es que lo hacía yo mal, ahora ya lo hago bien, o estoy cambiando ciertas formas de hacer las cosas y ahora me sale mejor. En el amor no hacemos eso, ni en las relaciones con otros humanos, ¿no? No nos detenemos a pensar y decir, ok, con esta amistad que yo tuve, me equivoqué, fui muy dura o muy duro, o no le daba yo el tiempo necesario, o no lo tomaba, o no la tomaba muy en cuenta. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, aquí las cartas dicen, es importante esto, porque en la medida que tú evoluciones y cambies esos errores, o esas actitudes, más bien, con respecto a estas personas, tú vas a tener un nivel más alto de capacidades, de sentimiento, etcétera. Y obviamente vas a encontrarte también personas con más aptitudes, con más cualidades. Importante que hagas esto, no solo con las relaciones de pareja, sino con otras. Pero bueno, en este mes estamos hablando de amor, de pareja. Y es importante entonces que analices cada situación y que te perdones a ti por aquellos errores, tratar de ya no cometerlos, también que analices los errores de los demás, perdonar, perdonar esa parte y seguir adelante. Es necesario entonces que tú veas con claridad todo tu pasado, que lo analices, cada error y cada una de esas situaciones, perdonarla, aprender de ello y continuar. Si tú no realizas este acto, pues vas a entonces estar conociendo personas que te van a que te van a traer los mismos problemas más adelante porque no eres capaz de observar aquellos errores. Por eso es que se repiten tantas veces la misma historia. Luego dices, dice a las personas, pero es que ¿por qué siempre me toca este tipo de gente? ¿O por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Pues es que no estás aprendiendo, es que no estás viendo los errores porque si los identificaras simplemente ya no los cometes, simplemente ya no eliges a las personas con ciertas cualidades porque sabes que no te deja nada bueno. ¿Bien? Entonces, este, importante perdonar y olvidar, importante, este, aprender de tu pasado y vivir el presente, ¿no? Muy importante no dañar a las personas, no cometer los mismos errores. Otra cuestión muy importante para este mes, fíjate que no veo la llegada de alguien o el regreso de alguien, simplemente es un mes para que tú te des el tiempo de olvidar, de sanar ciertas cosas. Dicen aquí las cartas que es muy, muy importante para ti que sepas expresar tus sentimientos. Creo que, este, a veces te cuesta, ¿no? Buscas otras formas para expresar el sentimiento y no son las más óptimas o las más adecuadas porque buscas momentos que no son correctos o en momentos poco aptos, tú quieres transmitir ese amor y no. O quieres hacer estas declaraciones de amor o estas expresiones de sentimientos y no, no, Géminis, no es en momentos, hay que saber elegir en qué momento y hay que expresar las cosas así. Tú a veces buscas otras palabras para decir lo que sientes, ¿no? Y no se trata de eso, de verdad. A veces no es necesario buscar otras palabras para decir un simple te quiero o un simple te amo, ¿no? Si se siente, claro, si no se siente pues no hay que mentir, pero no hay que buscar otras formas porque esto pues termina confundiendo a la otra pareja y pues ya no sabes qué es lo que realmente tú sientes por él o por ella. Entonces es muy importante, muy importante que tú sepas transmitir. Depende de dónde vivas pero sí es muy difícil la verdad, sobre todo para para este para muchas comunidades, para muchos países. Por ejemplo, México pues es algo complejo también, ¿no? Depende de la ubicación pero es algo complejo expresar tus verdaderos sentimientos. No se trata de caer en una ola de de suculencia, de romanticismo, ¿no? Se trata de saber expresar con claridad lo que se siente en simple te quiero. Es la verdad y ya se acabó. No pasa nada, no te vas a morir por decir eso, ¿no? O realmente te amo, ¿no? Decirlo no cuesta nada y expresa lo que tú sientes. Hay que aprender, hay que aprender. Si en tu casa no te enseñaron quizás transmitir los sentimientos en el momento de que tú busques la forma sin este sin caer en este te digo en exageraciones, etcétera, pero tampoco de buscar otras formas de decir lo que quieres decir. Importante entonces, Géminis, esto ha sido todo para este mes, muy importante lo que te acabo de decir, es lo que las cartas te quieren transmitir, ha sido un gran placer, nos vemos en la próxima sesión, si así me lo permites, cuídate mucho, sé muy feliz, vive cada día al máximo, ama con intensidad y sé cada día una mejor persona, no solo con los demás, sino en tu trabajo, en tu profesión, en lo que tú hagas, lo que sea, lo que te dediques, sé mejor, ponle tu toque de originalidad a lo que haces, tu toque de creatividad, cultívate más, aprende, aprende nuevas cosas, aprende de los errores de las personas que has convivido, no seas, no cometas aquellos errores que los demás estén cometiendo y sé muy feliz, eso es todo.